Es una enfermedad que afecta a 422 millones de personas en el mundo. De esta cifra, 12 millones son mexicanos. La diabetes coloca a nuestro país en quinto lugar con los altos índices de personas que sufren de este mal. Relacionada con sobrepeso y obesidad, la diabetes tipo 2 predomina en un 90% de los casos, desarrollándose con mayor frecuencia en personas adultas. Padecimiento tratado con medicamentos. La diabetes tipo 1 generalmente se presenta en niños y adolescentes, ya que su cuerpo deja de producir insulina, por lo que necesita de inyecciones. Es importante controlar la diabetes para prevenir complicaciones. Nada más el 25% de las diabetes están en buen control. Esto significa que tienen muy bajo riesgo de desarrollar las complicaciones. Pero el otro 75% están en un control malo o en niveles de glucosa muy altos que les ponen en muy alto riesgo de desarrollar complicaciones. Las complicaciones de diabetes son la segunda causa de muerte en México. Directamente diabetes tiene responsabilidad en una gran cantidad de muertes. La causa número uno son enfermedades cardiovasculares. Insuficiencia renal, amputaciones, retinopatía y neuropatía diabética son algunas otras complicaciones que surgen al no controlarse la diabetes. Sed, ganas de orinar, visión borrosa, úlceras que no cicatrizan, pérdida de peso, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies y fatiga son síntomas de este padecimiento. La diabetes no tiene cura, pero sí puede controlarse. Aparte de trabajar en niveles de glucosa y ayudar a la pérdida de peso, cada vez hay más medicamentos para combatir la diabetes tipo 2. Para combatir la diabetes tipo 1, se está trabajando en algunos avances médicos como la vacuna, páncreas artificial y sensores. Está trabajando mucho en tratar de encontrar algún tipo de vacuna, por decirlo de alguna manera, que evite que se desarrolle el daño en las células beta del páncreas. Otra cosa es el páncreas artificial. Es decir, ya tenemos bombas de infusión de insulina, tenemos monitores continuos de glucosa. Ahorita lo que está trabajando es en hacer un software que permita que la bomba de infusión de insulina tome sus propias decisiones. Es que cuando la glucosa va hacia arriba, secreta insulina y cuando la glucosa va hacia abajo, secreta glucón, como normalmente lo hace el páncreas, sin que el médico ni el paciente tengan que hacer nada. Y los sensores, monitores continuos de glucosa, son sensores que se ponen la parte de atrás del brazo, que están checando la glucosa de manera permanente y que la persona nada más acerca un monitor y puede estar viendo sus niveles de glucosa todo el tiempo. De existir antecedentes familiares que presenten diabetes, especialistas recomiendan realizarse un chequeo médico antes de que llegue a surgir esta enfermedad. Si yo ya sé que tengo familiares, padres o abuelos con diabetes y yo tengo sobrepeso, obesidad o tengo oscurecimiento en la parte de atrás del cuello, en la piel, en las exilas, en las ingles, que esto es acantosis nígrica, si es un marcador de resistencia a la insulina, vale la pena checarme antes de desarrollar diabetes. Inculcar desde pequeños el llevar una vida sana a base de una alimentación nutrida y actividad física es la principal recomendación que brindan expertos, para así evitar sobrepeso, obesidad y con ello la diabetes en vida adulta, además de hacer conciencia de este mal. Con imágenes de Miguel Díaz, para Informativo Nuevo León, Rosalinda Cadena.